Bueno, por aquí le puedo decir que le voy a enseñar, como digo yo, el chismocito. Porque el chismocito a veces él arranca a trabajar a las 12 del día, lo tenemos programado. Esto es un robot que te pasa por toda la casa y él limpia todos los rinconcitos, todo. Como ven ahí está limpiando y créeme que es maravilloso. El que diga que no sirve, caballero, sí, es maravilloso. Miren, como pasa por la alfombra, pasa por todos lados. Ya le digo, cuando él se llena, se va y se vacía en su base, solo. Y de ahí se carga, se llena porque acaba carga y si no, pues sigue trabajando. Él va a los cuartos, miren como pasa por todo el piso, por abajo de la silla. Y yo a veces choco con él y él chocó de pronto conmigo y estoy entretenida y paso tremendo susto. Miren que cosa más chula. Como él limpia todo, mira, todas las orillitas de los muebles, de las mesas. Y yo le digo que es el chismoso de la casa, porque siempre está por todas partes. A mí no me pagan por esto, simplemente lo estoy diciendo para esas mujeres que tienen que trabajar muchísimo y quieren alfombra, le va a servir. Miren esto. Él va para allá, para la cocina. Y ya hoy no tengo que valer. Espero que les guste el video. Y si se lo pueden comprar...